Tenemos una cita, todo el mundo en su casita Si vas en automóvil no le cambias la estación Ya todo el mundo sabe y conoce la razón Programa apoyando lo nuestro Programa apoyando lo nuestro Como el Joaquirre siempre dice Que vive el arte y la cultura Como el Joaquirre siempre dice Apoyemos a El Salvador Apoyando lo nuestro, apoyando lo nuestro Recuerden que esta señal la compartimos A través del link en la fanpage De TDF Canal 99 Quiero hacer un extensivo llamado A todos los emprendedores A todas las personas que generalmente Están surgiendo con un negocio Y que quieren activar ese producto Esa marca a que se anuncie con nosotros En TDF Canal 99 En el espacio apoyando lo nuestro 64517223 Comparte la alegría de la Navidad Estas cumbias me recuerdan Aquellos tiempos bonitos Cuando bailaba la gente Alegres carnavalitos Aquellos diciembre Aquellos diciembres Aquellos diciembres Que nunca volverán Aquellos diciembre Aquellos diciembre Aquellos diciembre Que nunca volverán Arre, arre mi burrito Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Lucerito mañanero Ilumina mi sendero Ay lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Coticoticotico voy cantando Mi burrito va trotando Coticoticotico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Aquellos diciembre Aquellos diciembres Aquellos diciembres Aquellos diciembres Que nunca volverán Aquellos diciembres Aquellos diciembres Aquellos diciembres Que nunca volverán Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingreto Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingreto El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me va a salar? Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me va a salar? Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me va a salar? Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me va a salar? Para los salvadores de ustedes del mundo La casino, la casino, la casino Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Supe Mix Navideño, apoyando lo nuestro Con Robo Fadirre Comparte la alegría de la Navidad Navidad que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando Aquí viene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres, que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, la visión del año Aquí viene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parramba Y en las navidades todo el mundo canta Navidad que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, otros van llorando Y sigamos gozando, sigamos gozando con la casino Super Mix Navideño, apoyando lo nuestro Con Robo Fadirre Aquellos diciembre Aquellos diciembre, aquellos diciembre Aquellos diciembre, aquellos diciembre Que nunca volverán Y sigamos bailando, merengue con la casino Bolero, o disco, o cumbia, o salsa, merengue, o rock and roll Son ritmos que todos bailan Escribo esta canción que nace del corazón Porque los países son hermanos El merengue es de aquí, la samba del Brasil Y el flamenco que viene de España Es música pa' cantar, es música pa' bailar Y no pare de bailar, vamos a seguir Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando Suban la radio, suban la radio Suban la radio, suban la radio Suban la radio, que suban la radio Desperte al vecino, desperte al vecino Desperte al vecino, desperte al vecino Desperte al vecino, desperte al vecino Hágan la clave Hágan la clave Hágan la clave Supermix Nasteño Apoyando lo nuestro Conducido por Rodolfo Aguirre Campanitas que vais replicando Navidad vais alegre cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito Donde me crié Y aquella viejita Que tanto adoré Mi madre del alma Que no le olvidaré A contar que con dulce cantar Ya celebran las almas Que saben amar O que triste es andar en la vida Por Santa perdida Lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que vida amorosa Que vida amorosa Que vida amorosa Mueve la máquina Música 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 Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Que aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a regresar Y al llegar la medianoche Cuando el deseo se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y me diga todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Música 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 Feliz Navidad Música Música Y llegó la canela Para reír y pazar Música 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 Yo me quedé en la calle Por ser muy parrandero Yo me quedé en la calle Por ser muy parrandero Cuando llegué a la casa La puerta no me abrieron Cuando llegué a la casa La puerta no me abrieron No me abrieron la puerta La puerta no me abrieron No me abrieron la puerta La puerta no me abrieron Me cayó un aguacero Me frío me moría Me cayó un aguacero Me frío, me moría, volví a tocar la puerta y nadie me ladría Volví a tocar la puerta y nadie me ladría No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron Super Ignapneño, apoyando lo nuestro Conducido por Rodolfo Aguirre Cuando toque la puerta, mi mujer me gritaba Cuando toque la puerta, mi mujer me gritaba Te quedarás afuera, porque es de madrugada Te quedarás afuera, porque es de madrugada No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron Yo seguía tocando, la puerta no se abría Yo seguía tocando, la puerta no se abría Y mi mujer gritando, ya casi amanecía Y mi mujer gritando, ya casi amanecía No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron ¡Ya se ven! ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué rica la chevecha, babachita! ¡Qué chaboncha, la chevecha, se me chube a la cabeza! ¡Qué chaboncha, la chevecha, se me chube a la cabeza! ¡Qué chaboncha, qué chaboncha, la chevecha, se me chube a la cabeza! ¿Qué chabochas, qué chabochas, la cervezas? Se me chubes a la cabeza. Me decía, la cerveza es gran alimento, Mi abuela Maria me decía, la cerveza es de gran Quechabocha, la chevecha, se me chube a la cabeza A los buen salvadoreños le gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos les encanta y les gusta la chavecha Ahora dicen que los locutores se empinan y se entregan a la chevecha Y toditos los futbolistas, ganes no pierdan, chupa la chevecha Música Yolanda, la reina de la paranda, que linda te ves Yolanda, cuando bailas la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, la reina de la pachanga, que linda te ves Yolanda, cuando bailas la cumbiamba, que linda te ves Zulanda, la reina de la paranda Qué linda te ves, Zulanda Cuando bailas la cumbiamba Qué linda te ves Super Mix Nazdeño Apoyando lo nuestro Conducido por Rodolfo Aguirre Y esto es cumbia con coco Ay, al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la calle Va gritando sus amores Es una negra soneda La que goza mi cumbia Es una negra son la bollar coromba Con su pollera colorada Un galán como dice Un galán como va Con su pollera colorada Y aquí vaya bailando Cumbia con coco Con su pollera colorada Un galán como baila La cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colorada Pollera colorada Pollera colorada Pollerita Con su pollera colorada Da-OTT-Pi-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-R Que toda mi gente goce la cococumbia Con sabor a coco ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será que no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado Doce y la mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Recibimos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad En nombre del cielo Os pido posada Pues tú puede andar Mi esposa amada Aquí no es meso Sigan adelante Sigan adelante Hoy de corazón La casa azucena Bellos girasoles Naranjas y limas Limas y limones Naranjas y limas Limas y limones Mani de la virgen Que toda la flore Un portalito De cal y de arena Nació Jesucristo Por la noche buena A la medianoche Un gallo cantó En su canto dijo Si a Cristo nació La casa azucena Bellos girasoles Naranjas y limas Limas y limones Naranjas y limas Limas y limones Mani de la virgen Que toda la flore Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Super geeks navideño Apoyando por nuestro Conducido por Rodolfo Aguirre Gualdad Juanacos Fue un salido Original Por allá Tu muchachito Según dice Su mamá Que lo puso Giovannito Dice que Soy el papá Por allá Tu muchachito Según dice Su mamá Que lo puso Giovannito Dice que Soy el papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero es que hagas lo siguiente Quiero que toque cordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' El Salvador, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También el pollo campero, así como su papá Que coma mucho cusucos, así como su papá Pa' que sea un buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El carrobero, el carrobero El carrobero, el carrobero Apoyando lo nuestro Con Rojo Aguirre Sabrosita cumbia te traigo yo Cumbia 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 soberana Cumbia cumbia soberana Cumbia 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 soberana Cumbia cumbia soberana Música No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Super Mixnavdeño Apoyando a nuestro Conducido por Rodolfo Aguirre Tenemos una cita Todo el mundo en su casita Si ves en automóvil No le cambias la estación Ya todo el mundo sabe Y conoce la razón Programa apoyando lo nuestro Programa apoyando lo nuestro Juanquita siempre dice Que vive el arte y la cultura Rodolfo Aguirre siempre dice Apoyemos al Salvador Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro